Aquí te voy a enseñar a hacer una torta de huevo, muy nutritiva y natural y económica. ¿Qué necesitaremos? Una taza de arroz, ya yo tengo aquí una taza de arroz blandita. Lo otro que necesitaremos son tres huevos, ya yo lo tengo aquí. Sal, un ajimorrón o un pimentón picado, la mitad. Media cebolla pequeña picada, mayonesa y quechú para decorar y un dientico de ajo ya picado. Vamos a iniciar aquí en esta ollita a preparar mi torta de arroz. Agregamos el arroz. Agregamos el pimentón. Agregamos la cebolla. Agregamos el diente de ajo ya machacado. Removemos los ingredientes. Mira como yo los remuevo. Agregamos ahora un poquito de orégano al gusto. Sal al gusto. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Y también le agrego un poquito de ajo en polvo para dar sabor y color. Miren aquí como se lo agregué. Removemos de nuevo. Ahora le agregamos por último los tres huevos. Removemos la mezcla. La removemos bastante bien. Hasta hacer una mezcla uniforme. Miren lo delicioso que va quedando mi torta de arroz. Mira lo bello que va quedando. Si tú tienes queso, le puedes agregar queso. Le puedes agregar carne molida. Le puedes agregar lo que tú quieras. Yo lo estoy haciendo aquí con huevo. Para que ustedes vean la forma. Entonces yo aquí en un caldero tengo mi aceite de oliva ya calentando en el caldero. Ahora voy a coger mi torta y la pongo en el caldero. La pongo a freír. Miren como se ve ya friendo. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita y darle me gusta al video. Y suscríbete al canal para que sigan llegando más videos como este. Mira lo bella que van quedando esa torta de huevo. Mira que preciosa van quedando. Ya yo tenía mi aceite calentando. Cuando se doren por ese lado con el aceite bien caliente. Entonces la volteamos del otro lado. Y decoramos con cachú y mayonesa. Tú lo puedes decorar con lo que tú quieras. Mira como van friendo. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. El aceite tiene que estar entre medio, entre caliente y no muy caliente, pero tampoco frío. Esperemos que se doren bien de un lado para voltearlo del otro. Mira lo bello que va quedando. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Y suscríbete al canal. Activa la campanita para que te sigan llegando más videos como este. Mira como van quedando. Estoy esperando que se doren de un lado para voltearlo del otro lado. Vamos a revisar a ver si ya las tortas se doraron de ese lado. Recuerden que ya yo tenía mi arroz cocido. Que ya yo solamente lo que les voy a dar es una cosita más. Para que se cozan los ingredientes. Ustedes lo pueden dejar más minutos más. Vamos ahora a retirar del fuego. Mira aquí donde ya yo tengo mi torta. Mira lo deliciosa que está quedando. Vamos a decorar con un poquito de cachú. Mira que belleza. Mira. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Suscríbete al canal. Y darle me gusta al video. Mira que belleza está quedando. Y Dios me lo bendiga a todos.